Living on my planet is so easy. There is peace, there is love, and there is ecstasy. My planet is called Mock Moon. Algo que tenía ganas de ello, un pequeño caprichito, que ya veis por ahí la manzanita, ya veis por aquí, así que os hacéis un poquito la idea, y es que el iPad Mini, tenía ganitas, he estado dudando entre el iPad Mini o el iPad 2, finalmente, viendo especificaciones de uno, de otro, y comparando varias cosas y teniendo en cuenta algunos factores, he decidido comprármelo. Como ya veis, el color ha sido en negro, y bueno, pues la decisión, ¿por qué en negro? Bueno, pues no sé, porque me gusta más, evidentemente, que el color blanco. Y bueno, pues nada, si os parece, pues como veis, vamos a desprestintarlo, ya por aquí, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que contiene. La verdad es que ya os digo que llevaba algo de tiempo detrás de comprarme uno. Finalmente, bueno, pues me he podido hacer con él como regalo anticipado de mi cumpleaños, que será a lo largo de esta semana. Y bueno, pues aquí le tenemos, ya veis que, pues totalmente nuevo a estrenar. Ahí está. Y nada, y por detrás, bueno, pues me imagino que ya muchos lo habéis visto, o lo habéis tenido en la mano. La verdad es que está genial, muy, muy sólido, muy consistente. Unos materiales muy, pues muy, muy, muy Apple, ¿no? Muy como siempre hacen ellos las cosas, que las hacen muy bien. También hay cosas que las hacen mal, evidentemente. No os penséis que soy un mega seguidor de Apple, porque para nada. Solamente tengo el iPhone y, bueno, pues el iPod y esto. Tampoco os penséis que tengo todo. Y bueno, pues como veis, pues aquí el cargador, con la nueva conexión esta que utilizan ahora, Lightning, que se llama, o Lightning, Lightning, sí, Lightning se llama. Y bueno, pues el cargador, igual que el resto. Por aquí las instrucciones básicas. Y, 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 pues parece ser que nada más. Que eso es todo lo que contiene, ¿vale? Así que muy básico, muy sencillo. Ya veis que cargador, las instrucciones básicas, que es donde vendrá, como imagino que lo típico, ¿no? Las pegatinas de Apple y demás. Vamos a ver si consigo abrirlo, sin romperlo. A veces soy un, un tanto manazas yo para estas cosas. Ahí he conseguido abrirlo y, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Las instrucciones, iPad, iPad, iPad. Y puede que en esta ocasión no traiga ni pegatinas. Así que nada, pues, poquito más que contaros. Simplemente, pues eso, que, quería compartirlo con vosotros, ¿vale? El, el iPad mini, ya que, bueno, pues es como os he dicho anteriormente, es algo que me hacía bastante ilusión tener y que, bueno, pues llevaba detrás de ello algo de tiempo. Y, bueno, pues finalmente, pues aquí está, ¿vale? En negro y, bueno, pues sin más que decir, vamos a encenderlo para que, para ver si se enciende correctamente. Ahí está. Y ya, una vez se encienda, pues, me despido de vosotros. Que, nada, como os decía, pues que es un regalo que he anticipado de cumpleaños unos días antes. Y, bueno, pues la verdad es que, por lo que he leído, la gente está muy encantada con él. A la gente le, le, le gusta. Y, bueno, pues ahora me voy a poner a tocarlo. Me voy a poner a ver cómo funciona. A trastear, ya sabéis. Esas cositas que se suelen hacer cuando te compras algo nuevo, algo tecnológico nuevo. Así que nada, chicos, por mi parte, como siempre, like y favoritos si os ha gustado el contenido del vídeo. Besos, abrazos y la hostia. En la parte de abajo encontráis mi Twitter. Y nos encontramos en el próximo vídeo. Chao, chao.